Sí, la verdad que fueron 14 días, 15 días en los cuales hemos trabajado de lunes a lunes para que las olimpiadas atípicas, como lo titulamos primeramente, se puedan hacer porque tuvimos muchas medidas protocolares que tuvimos que regirnos, que tuvimos que hacer para actuar con conciencia, con prudencia, con mucho criterio y con mucha responsabilidad. Y bueno, los equipos y los delegados pudieron hacerlo de la mejor manera. Vaya mi felicitación a cada equipo que participó, que fueron 13 equipos en los cuales tenían 41 participantes cada uno, donde tuvimos 24 disciplinas durante dos semanas. El año pasado, recordemos, teníamos 25 días de olimpiadas y tuvimos solamente 14, obviamente por todas las medidas protocolares que había que cumplir. Y para, bueno, para también evitar tanto las aglomeraciones con todos los cuidados que teníamos que tener. Fueron muy buenas, hubo muy buena convocatoria de los equipos, muy buena predisposición. Y bueno, estamos agradecidos también a ellos. Y bueno, el campeón fue CQC. CQC salió campeón con tres puntos de diferencia, el segundo que fue tercero tiempo, tercero Santana, cuarto Los Piratas y quinto lugar estuvo Las Pampitas. Esos eran los primeros lugares que tuvimos. Obviamente hay que recordar que la entrega de premios fue el día de ayer. Lamentablemente íbamos a terminar con fútbol 11. Empezamos las primeras horas, pero después se suspendió por la lluvia y tuvimos la entrega de premios acá en el Parque Retorno. A partir de las 13 horas, donde estuvieron todos los integrantes de los equipos para dar la premiación a todos los equipos. Cada equipo se llevó su premio por venir y participar. Porque realmente queremos que las olimpiadas no sean competitivas, sino un deporte social. En lo que quisimos priorizar la amistad, el compañerismo, el también reentablar y poder tomar conciencia que no tenemos que relajar en las medidas de bioseguridad y que decirnos de la gestión de la opción del marco de cuando comenzamos, no hay excusa para trabajar, no hay medida que no podemos tomar para que las actividades deportivas que queremos que sea una base fundamental de la calación de Perico, lo podamos realizar. Bueno, fueron diferentes actividades. Como lo dijiste, 14 días de trabajo, 14 días de deporte en la ciudad de Perico, que realmente fue de muy buen nivel. Así que felicidades nuevamente para ustedes y también para todos los participantes de estas olimpiadas. Sí, la verdad que fueron importantes y la verdad que nosotros queremos hacer todos los años, agregar disciplinas diferentes. Y este año agregamos pádel, agregamos en la disciplina de atletismo salto en largo, también agregamos el trail travesía que ya es una costumbre tradicional acá en lo que es las olimpiadas, lo que hicimos es un poquito más intenso. Y también agregamos deportes que tuvimos que ir llevándola para que, bueno, se pueda realizar de la mejor manera.